Más de 120.000 personas ubicadas en los diferentes campos y ciudades. Ratificamos pues la denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos de las comunidades movilizadas. Tenemos registrados, documentados 102 casos de violaciones a los derechos humanos, distintas formas de violaciones que afectan a miles de personas que hoy se encuentran concentradas en muchos lugares del país. Quisiéramos decir también que pues es importante los avances que hemos tenido en la mesa, pero digamos todavía no hemos logrado los acuerdos que necesitábamos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy ya se formaliza. En el día que veníamos trabajando de manera conjunta, el presidente Santos ya lo firmó. Estamos a la espera de la firma del ministro del Interior, Aurelio Hidalgo. En el día de hoy, 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 en la mesa única de negociación. Dentro de este decreto se tiene contemplado, entonces, abordar los ocho ejes del pliego unitario, de terminar los nueve acuerdos de confianza como primer avance y se tiene también el reconocimiento y las garantías para los voceros que vamos a estar interlocutando y acordando con el gobierno nacional los ocho ejes del pliego unitario. Por otra parte, queremos también informar de que es apenas el 30% de lo que es la primera fase, ya que hemos propuesto el día de hoy, bueno, venimos a trabajar tres bloques, ¿sí? Que hace parte a esos nueve acuerdos de confianza. Un primer bloque que es el tema de garantías, donde estamos pidiendo que se tengan en cuenta las garantías de las 120 mil personas que se están movilizando desde esta semana y que se seguirán movilizando a nivel nacional. Y también se está solicitando de que se pueda generar una ruta para la libertad de las 38 personas que aún están detenidas en el marco del paro del 2013 y las personas que puedan haber detenidas en este año. Además de las personas que estén por ley 30, que son campesinos que han detenido en una parcela trabajando la hoja de coca. En este sentido, segundo el tema, el bloque económico y social, donde estamos abordando y que es un tema que se está trabajando en este momento. Y es el tema del fondo campesino, étnico y campesino, perdón, indígena y afro, donde estamos pidiendo 2.5 billones de pesos para todo el desarrollo campesino y agrario de este país en el marco de la Cumbre Nacional Agraria. Y tercero, el bloque normativo, donde estamos pidiendo que se tenga en cuenta y se trabaje la normativa de la ley 100, la reglamentación de la ley 160 y la ley 70, que es de los afros. Y donde se tengan en cuenta otras figuras que estamos solicitando en el marco de la Cumbre Nacional Agraria para permanecer en nuestros territorios. Esto es como una pincelada. Esperamos, con el gobierno trabajamos hace dos días donde se dijo que se iba a trazar de manera intensiva, jueves y viernes. Esperamos que entre hoy y mañana podamos darle una información positiva a nuestros 120 mil campesinos indígenas y negros que se están movilizando para darles ese mensaje positivo de que la movilización sí hace parte de esta lucha que se viene dando, que no es de hace ocho meses, sino que es una lucha histórica de ese país.